No son verdades y por eso también podemos enfrentarlos, porque imagínense que mañana salga una conversación como lo sostuvieron ellos o la otra periodista mercenaria cuyo nombre es preferible olvidar, de una plática que tuve por teléfono con la Barbie. Sale esa plática, pues yo tengo que renunciar, me tengo que ir. Así, pero por eso, ¿cuáles verdades y qué incomodidad me puede producir? No, me sirve un dirigente, tiene que hacer trabajo de pedagogía, de concientización.